¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto y ahora les vengo a hablar sobre la extensión del TPS para los venezolanos. Como sabemos, el año anterior, para los venezolanos hubo un periodo de TPS que se extendió para el venezolano o venezolana que había arribado a los Estados Unidos para o antes de la fecha del 8 de marzo de 2021. Ese periodo inicial del TPS fue dado hasta el 11 de septiembre de 2022. Con el anuncio de hoy día, se está extendiendo su TPS hasta el 10 de marzo de 2024. ¿Por qué? Porque son 18 meses desde el 10 de septiembre de 2022. Preguntas con respecto a las personas que aún no han recibido aprobación de su aplicación inicial. Ustedes también pueden aplicar para renovar su TPS por 18 meses más, aunque no han recibido todavía decisión sobre su primera aplicación. Y para los que quieran aplicar por primera vez, tienen también derecho de aplicar hasta el 10 de septiembre a su primera etapa. Absurdo, pero hay que hacerlo y se pide la extensión al mismo tiempo. Para más información sobre esto, llámanos ahora al número que está en la pantalla o por WhatsApp o si quieren por correo electrónico. Me despido de ustedes por ahora. Eduardo Soto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!